Utilizar el término plebiscitario es una perversión, pero sí que es cierto que no estamos ante unas autonómicas más. Estamos ante unas elecciones en donde hemos de ser capaces de explicar a los ciudadanos de Cataluña lo que nos estamos jugando. Y lo que nos estamos jugando en estas elecciones autonómicas es que haya una mayoría en el Parlamento de Cataluña que quiera romper Cataluña con el resto de España o que exista una propuesta y que exista una mayoría de aquellos que queremos seguir siendo catalanes viviendo dentro de España porque nos sentimos también españoles. A partir de aquí yo creo que hemos de ser capaces de poder afrontar las elecciones autonómicas desde el Partido Popular de Cataluña ofreciendo un proyecto transversal. Un proyecto que vaya más allá de siglas políticas y de ejes izquierda-derecha. En estas elecciones el Partido Popular de Cataluña ha de ser capaz de convertirse en la referencia, en el espacio en donde se puedan sentir cómodos todos aquellos que nos sentimos catalanes y españoles. Y aquellos que crean que Cataluña y España han de tener un modelo federalista, los que creemos en un estado de las autonomías, aquellos que nos sentimos más e igual catalanes que españoles, los que se sienten más catalanes que españoles, todos aquellos que no queremos romper con el resto de España, hemos de ser capaces desde el Partido Popular de ofrecerles nuestro proyecto transversal para que se sientan cómodos y para que se sientan representados con nosotros. Creo que puede convertirse en una realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!